1, 2, se forma relajo, dice 1, 2, todos para abajo, dice 1, 2, todos para abajo Y al que no le guste que se vaya al carajo, 1, 2, se forma relajo, dice 1, 2, todos para abajo, dice 1, 2, todos para abajo Y al que no le guste que se vaya al carajo, y con esta nos vamos para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Que se vaya para abajo, para abajo, para abajo Hasta el piso, hasta el piso, despacitos, suavecitos, hasta el piso, hasta el piso, despacitos, suavecitos. Uno, dos, se forma el relajo, dice uno, dos, todos para abajo, dice uno, dos, todos para abajo, y al que no le guste que se vaya pa'l carajo. Uno, dos, se forma el relajo, dice uno, dos, todos para abajo, dice uno, dos, todos para abajo, y al que no le guste que se vaya pa'l carajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, que se vaya para abajo, para abajo, para abajo. Hasta el piso, hasta el piso, despacitos, suavecitos, hasta el piso, hasta el piso, despacitos, suavecitos. T.K. D.I.R.U.S.B.A. Cristian Hernández